Y siendo las 5 y 32 de la mañana estamos en la plaza de mercado de la América y nos vinimos a mercar, les vamos a enseñar como se hace mercado sin plásticos de un solo uso mercando a granel aquí en la plaza y mercando también productos locales de acá del departamento cercanos que generan la menor huella de carbono, acompáñennos pues para que vean como se hace mercadito Gracias por ver el video Perfecto, mercado 100% sin plástico, la inmensa mayoría de productos por no decir todos de acá del departamento de Antioquia, hay cosas que vienen de San Cristóbal, del departamento de Medellín hay cosas que vienen de la Unión como la papa que consumimos, del oriente antioqueño vienen muchísimas de las frutas y bueno mire, mercamos con estas bolsitas que son hechas en lona, cero plástico, una berraquera para mercar pero también se puede mercar en canastos o en bolsitas de yute o con las mochilitas o lo que se necesite al granel, una berraquera, lentejas, arroz, frijoles, mejor dicho de todo, entonces se puede, claro que sí, se puede mercar sin plástico, se puede mercar local y todo esto por cuánto, 60 mil pesos más o menos nos gastamos y mire, estamos llenos de mercado y vea la abundancia, que viva Medellín necesita un nuevo aire ¡Gracias!